El miércoles 31 de mayo se vivirá en Guadalajara de Buga el Día del Desafío. Para esta versión 2017 de este evento mundial de actividad física, Buga se enfrentará a una ciudad de Israel. Invitamos a toda la comunidad de Guadalajara de Buga a que se sumen a esta fiesta del deporte, donde en esta oportunidad, 2017, nos enfrentaremos contra una ciudad de Israel llamada Askelon. También, como todos los años, la idea es competir con actividad física, invitarlos a que se muevan, a que nos modamos. El lema del desafío es, si tú te mueves, el mundo se mueve contigo. Usted haga parte de ese desafío y que como los años anteriores hemos ganado, usted haga parte de este grupo de personas que nos vamos a mover para darle nuevamente este triunfo a Guadalajara de Buga. Que llame al Instituto Municipal del Deporte, diga que usted ya participó, diga que usted ya hizo actividad física, reporte, reporte la actividad que hizo.